En este video veremos la aplicación de la primera ley para un sistema abierto en termodinámica, es decir, para un volumen de control, para el caso de un dispositivo desentosado que son las bombas en los sistemas termodinámicos. En este caso, muy sencillo, es el de una bomba de irrigación, es una pequeña bomba que tiene una toma de agua y lo eleva 20 metros. Dice así, la bomba toma agua de un río a 10 grados centígrados y con un flujo básico de 5 kilogramos por segundo. Las líneas de salida están a una altura de 20 metros con respecto a la toma. Suponga un proceso diabático en el que el agua se mantiene a 10 grados centígrados. Encuentre entonces la potencia mínima para que la bomba cumpla su función. Bueno, entonces el punto 1 va a ser el punto de entrada y salida, el punto 2, a una altura de 20 metros con respecto al 1. Nos están diciendo lo siguiente, que...